aunque si hay una voz hablando el nombre de la aplicación que tú tocas en la pantalla de teléfono culpa o solamente se pone un cuadro cuando tú tocas este cualquier folder o quieres usarlo y no te deja continuar este vamos a seleccionar cuando se selecciona así se hace dos golpes para desbloquear o ejecutar lo que tú estás tocando que entonces aquí vamos a escribir si tienes un bloqueo de pantalla el patrón contraseña o lo que sea éste vamos a desbloquearlo y lo bueno de este teléfono es que no necesitas hacer algo diferente en el teclado otros teléfonos tienes que seleccionar hacer doble golpe para que te escriba el nombre o la letra o número en la barra vamos a abrir esta sección y se pone otro cuadro hacemos doble golpe y éste y se abre para mover la pantalla en este modo vamos a poner los dedos para subir o bajar si no ves configuración aquí este son más con el dedo y se lo mueves y busca los otros teléfonos hay que darle vuelta a la pantalla y hacer así entonces vamos a abrir configuración y hacemos doble golpe y en esta sección normalmente va a seguir arriba entonces pones dos dedos para navegar y vamos a buscar accesibilidad de igual manera hacemos doble golpe una vez seleccionado y en la parte superior está tal para que es lo que está activado personas que es es que hace eso si necesitas buscar otra cosa nomás pones dos dedos igual y mueves la pantalla hacemos doble golpe una vez seleccionado y aquí en hacemos tocamos y hacemos doble golpe en la parte izquierda del botón verde y nos abre esta ventanilla que dice tocar aceptar para salir el modo tal entonces vamos a este vamos a tocar el doble golpe ok entonces así es como este salimos este modo tal para con modo habla o asistente de voz en el teléfono si no habla como te dije se pone solamente un cuadro ok entonces éste buscame otros tutoriales relacionados con ese teléfono tengo para quitar bloqueo de pantalla si te olvides la contraseña el patrón o pin si quieres cambiar de idioma o quieres borrar todo el contenido o como recuperar el teclado en dado caso que vas a componer un mensaje de texto y se desaparece el teclado tengo tutorial de cómo restaurarlo entonces suscríbete y por favor deja un like por si llega a lo que se te puede ofrecer más en el futuro ok gracias gracias Gracias.